Seguimos enviando reportes para Prensa Unidad, nos encontramos en la avenida Francisco de Miranda, estamos haciendo un recorrido por toda la avenida Francisco de Miranda y en estos momentos nos encontramos ya a la altura de Parque Cristal, donde los manifestantes han pues trancado acá también las calles, ven como las personas le envían el paso a las motos, incluso con vehículos, también se ha trancado la calle en este punto de la ciudad, ven a los manifestantes pues acudiendo, como les decía, el llamado de la mesa de la Unidad Democrática a realizar un trancaso que inició a las 12 del mediodía y pues permanecerá hasta las 4 de la tarde, ven entonces como con vehículos las personas también han trancado las calles, personas que han salido de sus trabajos y han bajado a este punto para protestar contra Nicolás Maduro y su propuesta de una asamblea nacional constituyente.